Música 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 Y me voy a poner en su baño Más tantas en la vida Y me voy a dejar de estar Y me voy a dejar de estar Y me voy a dejar de estar Toma, no sé No sé, no sé Chico, esto va a ir a toda la plaza Por eso, por eso, por eso Por eso, tengo un parico Con los otros, los tíos, tíos En los tíos, en los tíos Pa' todos, eh ¡Vamos! 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 El señor de la boca de mi espalda A un ladrillo y por el aire la llave la noche viene No quitaré con un color con un cabello que se vende No quiero decir que no me voy a gritar Si es como que ya fue que no me distingue ya A mi niño, en mi niño, en mi niño, en su abanilla ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!